En una isla rebota, la forma más depravada de entretenimiento ilegal, pínchala 1-8-2-B. Va a comenzar en la red. Los concursantes ya están muertos, en el corredor de la muerte. Tras 30 horas, el último que quede vivo será libre. Los jugadores. Asesinos despiadados. El juego. Seguir con vida. Empieza el juego. ¿Te gusta mirar todo esto? Esta primavera... ...diez van a luchar. Vamos, cariño. Nueve morirán... ...y lo verás en directo. ¡Gracias!